Hola muy buenas a todos gente, bienvenidos una vez más aquí a este canal de JGammer Y bueno crack, antes que nada de comenzar con el video, regálame ese gran dios o like, suscríbete aquí al canal Activa la campanita y no olvides de compartir ese video Y también no olvides de comentar tu mazo ahí abajo en los comentarios Y ahora si, empezamos con ese video Y bueno ya que estamos por acá, estamos en una nueva oportunidad que nos trae este juego del plantador de zombies 2 Con un nuevo torneo, en este caso estamos con el mazo premium en el torneo de mejoras raudales De lo que vendría a ser la explota nuez Y bueno chicos, estamos por acá ya con, bueno, conjugando y plantando todo nuestro campo Que la verdad, lo único que vamos a llevar en ese mazo sería nuestro lanzaguisantes eléctrico Nuestro explotanus que es la planta obligatoriamente que ya nos aparece aquí Aquí también vamos a utilizar a lo que es nuestra, bueno, pera zombidita chicos A nuestra fila menta y a nuestra bomba menta para ese mazo premium Obviamente también vamos a llevar lo que es nuestra imitadora Para potenciar doble vez a lo que es nuestra pera zombidita Obviamente como ustedes ya conocen, nuestra planta pera zombidita Tiene bastante pero bastante daño en su disposición Así que con esa planta vamos a intentar sacar los puntos más pero más posible Vamos a recargar las mentas con los nutrientes Obviamente si hay que te preguntas como debes recargar la menta con los nutrientes Obviamente te voy a decir una cosa, solo tienes que hacer una cosa Es haber completado todo el modo aventura anteriormente Que es todos los niveles del mapa de aventura Los nueve mundos creo que son en totales Y de ahí simplemente nada más crack De ahí simplemente lo único que vamos a hacer es arrastrar el nutriente Hacia el casillero que queremos colocar Y luego se recarga automáticamente Perdemos el nutriente Pero tenemos recargada la menta o la planta Que necesitemos recargar en ese momento Recuerden que es mejor raudales Pueden hacer y sentirse libre De utilizar cualquier mazo que va a ser super que bueno La verdad mucho mejor si lleva plantas explosivas En lo que es el mazo como en ese caso yo llevo aquí a mi bomba menta Aunque llevo dos plantas que bueno Literalmente no tienen que ver nada con ese torneo Pero son de lo mejor también utilizándolo Acá como es la pera zombita Y nuestro lanzaguisante es eléctrico Obviamente también pueden utilizar cualquier otro tipo de mazo que ustedes quieran Que ahí en los comentarios yo los estaré leyendo Y estaré dando mi opinión acerca de sumas Acá estamos en el mazo premium Que la verdad lo componen de las plantas que son Bueno en ese caso arroz bomba pejosa Tenemos a nuestra planta que ya no es opcional Sino ya está dispuesta en este torneo Que es nuestra explota nuez Tenemos a nuestra armamenta A la pera zombita sobre todo Y también tenemos a lo que es el jalapeño Y a nuestra bueno salvio solar crack En ese caso lo que vamos a hacer acá Vamos a tener que aguantar bastante Porque en el anterior mazo si es un poquito complicado Ya que como no llevamos producción de soles No sigamos a mantener a la racha De solo estar colocando puras peras zombitas En este caso vamos a colocar todas las plantas Que tengamos absolutamente en ese mazo Las vamos a colocar en el juego Obviamente eso ya no es sal de entrenamiento crack Porque muchos de ustedes me habían dicho Que en sal de entrenamiento Se podía hacer más puntos Si en el torneo a la hora del torneo ya no Pero bueno acá estamos en el torneo En el modo arena Tal y cual como se están viendo acá Lo único que tenemos que hacer en este mazo Va a ser de cada planta que se la comen Vamos a replantar Ya sea con arroz bomba pejosa Ya sea con la pera zombita O ya sea simplemente con lo que es nuestra explota nuez Cualquiera de esas tres plantas Que la verdad son súper que buenas Recargamos menta Con lo que vendría a ser nuestros nutrientes Obviamente ya dije las indicaciones Por las cuales deberías pasar anteriormente Para recargar este nutriente O bueno para recargar esta menta Vendría a ser Disculparán ahí Y bueno chicos Acá estamos simplemente ya terminando Ese mazo Que la verdad si está súper que bueno Solo tenemos que implantar todo Desde un principio No importa porque Muchos me dirán Como es mejor arrodales No vamos a plantar nada Yo también hacía ese mismo chiste Pero en ese caso si Resulta bastante Colocar desde un inicio ya todo Y de ahí luego Cada planta que se la vayan comiendo Vamos a replantando Y así más o menos Acá estamos en el mazo free De ese mismo torneo De la explota nuez En mejor arrodales En esta temporada De la teletrans papun Que la verdad También es una planta explosiva Acá estamos en este último mazo Que vendría a ser el mazo Totalmente free En este caso Llevamos a lo que es nuestra Quirazol primitiva Papapun primitiva Llevamos a la Bueno en este caso Vendríamos a tener Bulbo de bolera Al frijol En este caso Frijol normal Frijol láser Y llevamos a lo que es nuestro Bueno En este caso Vendríamos a tener A la lechuga congelada Lo que vamos a hacer acá Es coloquen más y más Planta que se la coman Planta que replantan Si es que se quedan sin soles Dejen por lo menos 75 soles En el total ¿Por qué les digo Que dejen 75 soles? Porque ese es el costo De lo que es nuestro Girasol primitivo Lo cual nosotros Lo podemos colocar Y lo podemos potenciar Y nos da más sol Así que en este caso No nos quedaríamos Absolutamente sin soles Obviamente siempre y cuando Tengamos en cuidado Es De ahí simplemente chicos Lo único que vamos a estar Realizando acá en ese mazo Vamos a estar recargando Lo que Bueno no vamos a recargar nada Porque no tenemos menta Así es que ya un menta Si la pueden recargar En este caso Lo que vamos a hacer Es colocar los nutrientes En la Papapun primitiva Y de ahí simplemente Estar simple Y sanamente Estar colocando nuevamente Todas las plantas Que se nos están comiendo Y de ahí simplemente Nada más Esperar que todo el mazo Haga totalmente Su trabajo Y mucho mejor Si es que utilizan Alappe Bueno en este caso No es explosiva O explotante Es que diga Y bueno chicos Yo por acá Me despido Hasta un próximo video It's black and white Subtítulosый